La técnica de inmunohistoquímica se basa en la detección de moléculas en las células de un tejido mediante el empleo de anticuerpos específicos frente a éstas. Si empleamos cerebro como tejido a muestrear, esta técnica nos permitirá visualizar la presencia de determinados antígenos de interés en neuronas o en células gliales. Mostraremos en este vídeo la realización de un proceso inmunohistoquímico llevado a cabo en el cerebro de rata, un animal muy empleado en la investigación científica. En primer lugar, debemos obtener el cerebro del animal previa perfusión intracardíaca de éste con un fijador como es el paraformaldehido. A continuación, el cerebro debe seccionarse en cortes muy finos, de 20 a 50 micras de grosor, sobre los que se realizará la técnica inmunohistoquímica. En un aparato llamado criostato, se pueden realizar cortes de este grosor manteniendo el cerebro a menos 20 grados centígrados. La detección inmunohistoquímica de un antígeno en un tejido se puede realizar sobre cortes del tejido en flotación o sobre cortes adheridos a un portaobjetos. En el procesamiento sobre portaobjetos, es necesario que los cortes se adhieran a la superficie de éstos. Si se va a llevar a cabo en cortes en flotación, éstos se deben recoger en una solución tamponadora. Una vez cortada la región cerebral que nos interese, estaremos listos para empezar la técnica. Tras realizar varios lavados con tampón fosfato, los cortes se incuban con una solución que contenga el llamado anticuerpo primario. Esta solución contiene anticuerpos específicos frente al antígeno celular que pretendemos detectar en los cortes cerebrales. Los cortes permanecen incubándose en agitación durante varias horas. En las secciones cerebrales recogidas sobre portaobjetos, las incubaciones con los anticuerpos se realizan mediante una gota de la solución que se deposita sobre la sección, la cual se circunvala previamente con una sustancia hidrófoba para evitar la pérdida de líquido. Terminada la incubación con el anticuerpo primario, se realizan sucesivos lavados con tampón fosfato. Los cortes se incuban después con una solución que contiene el anticuerpo secundario, el cual se une específicamente al primario. El anticuerpo secundario suele estar acoplado a alguna sustancia que nos permita posteriormente la visualización de la unión antígeno-anticuerpo. La incubación con el anticuerpo secundario se lleva a cabo también durante varias horas en agitación. Finalmente, si el anticuerpo secundario estaba acoplado a una molécula fluorescente, la técnica habrá finalizado, con lo que procederemos al montaje de los cortes en portaobjetos tras realizarle sucesivos lavados. Una vez montados, se cubren con el medio de montaje adecuado y se podrán visualizar en un microscopio de fluorescencia. En otras ocasiones, la reacción se puede visualizar utilizando un compuesto coloreado no fluorescente visible al microscopio óptico. Por ejemplo, el anticuerpo secundario puede estar acoplado a una molécula llamada biotina. Hablamos entonces de un anticuerpo secundario biotininado. En estos casos, la técnica requiere de algunos pasos adicionales que permiten una amplificación de señal de la unión antígeno-anticuerpo. Existen kits comerciales que permiten acoplar varias moléculas de una enzima llamada peroxidasa a la biotina del anticuerpo secundario. Uno de ellos es el llamado kit ABC. Tras la incubación con el kit ABC, procederemos al revelado de la reacción enzimática catalizada por las moléculas de peroxidasa que están acopladas a nuestro complejo antígeno-anticuerpo. Añadiremos un compuesto soluble llamado cromógeno que se oxida por acción de la enzima peroxidasa. Este compuesto, al oxidarse, pierde su solubilidad y precipita formando un compuesto coloreado. Uno de los cromógenos más empleados es la diaminobensidina que en su oxidación origina un precipitado de color marrón. Las células positivas para el antígeno que se pretendía detectar se verán entonces de color marrón. Tras el revelado, los cortes se deshidratan haciéndolos pasar por etanol en concentración creciente. Finalmente, tras aclararlos con xilol, se montan con un medio de montaje adecuado y podrán verse en el microscopio óptico. Esa técnica aporta información muy valiosa sobre la morfología de las neuronas y células gliales en las distintas estructuras cerebrales, así como de su funcionalidad, ya que nos permite analizar la expresión de determinados neurotransmisores, receptores postsinápticos, moléculas de señalización celular, canales iónicos y un largo etcétera. ¡Suscríbete al canal!